Tiene los ojos azules de tanto mirar al mar, pero el barquito que espera ya nunca más volverá. Todas las noches la niña se acuerda del capitán que por una ventana del cielo, entre sueños le oye cantar. Corazón, corazón, una estrella en el cielo brilló. Al mirarla creía soñar junto a ti, mar y sol. Tiene los ojos azules de tanto mirar al mar, pero el barquito que espera ya nunca más volverá. Todas las noches la niña se acuerda del capitán que por una ventana del cielo, entre sueños le oye cantar. Corazón, corazón, una estrella en el cielo brilló. Corazón, corazón, una estrella en el cielo brilló. mar y sol, mar y sol. Y eras tú, mar y sol, mar y sol. ¡Gracias!